¡Qué programa más espectacular hemos tenido el día de hoy! Muchas gracias a Roberto, Marcela. Antes de que Marcela les cuente sobre el evento de La Graella, quiero contarles una vez más que casa de Empeños, la cueva de los especialistas del empeño desde 1970. Le está esperando en estos momentos porque le valoramos su oro al valor real. Y ahí además usted sabe que ahí va a estar, nadie le va a raspar su orito, ni le van a cortar partes porque somos una empresa completamente seria, completamente auditada, una empresa de verdad, Casa de Empeños, la cueva, no se confunda. Estamos en San José, estamos en Heredia, estamos en San Sebastián, Casa de Empeños, la cueva.